Bueno, muchas gracias Peña. La verdad que todo lo que dice Peña me da mucha vergüenza, pero parece ser importante a la hora de ver una charla que el invitado se sienta homenajeado y bien presentado. Yo un poco recalco el proceso de aprendizaje mío porque muchas de las cosas que he aprendido y que les voy a mostrar no son propias, casi todas, les diría. Con lo cual está bueno compartirlo y que ustedes sepan de dónde sale. El CREA es un lugar donde se aprende mucho en inteligencia colectiva y esos años de miembro y de asesor CREA son los que aún lo van desarrollando. Así que por eso tiene un poco, no es para darse tanta chapa, sino para contarle un poquito del origen. Y después sí les voy a mostrar algunas cosas de este proyecto personal que empezó hace tres años, donde bueno, ya profesionalizamos un poco una consultoría, digamos, en interpretación y análisis de información satelital y uso de datos para generar info y bueno, se lo voy a mostrar, digamos, abiertamente, pero es parte de ese proyecto y está bueno que les cuente. Sí, cualquier cosa que ustedes, o sea, si bien estoy virtual, pero la idea es que esté lo más cerca posible, como si hubiera estado ahí, está bueno hablar de tecnología desde una reunión virtual, tiene lógica. Y bueno, pero tenemos que hacer cuenta que estoy ahí, así que con toda naturalidad me corta Peña y me preguntan lo que haga falta. Yo tengo mi, como vieron, viste, un mix, lo que hago, muy integrador, o la experiencia, siempre he tenido como varias patas, y una de ellas es la parte docente, así que siempre pienso que hay que arrancar por el contexto en el cual, digamos, nosotros vamos a presentar lo que vamos a presentar. Fíjense que el título es, que lo pusieron ustedes, digamos, y yo me acomodé un poco al título tratando de cumplir con eso. Por ejemplo, uso de tecnología satelital para toma de decisión en sistemas pastoriles. Entonces, básicamente un sistema de producción tiene dos grandes patas, la carga y la producción individual, eso lo sabe, y de ahí la multiplicación linealmente llega a la producción de carne en kilos por hectáreo. O sea, simplifico cabeza con cabeza, me queda kilos por hectáreo. Y la pastura, tanto la producción, la calidad y el manejo de la pastura influyen tanto en la carga como en la producción individual. Si no están en desacuerdo. Es decir, estamos trabajando en un sistema, si estamos trabajando en un sistema pastoril, la pastura es el eje central, o sea, como yo produzca la calidad con que lo aproveche, y el manejo que le dé a esa pastura, es la base de mi sistema de producción. ¿Estamos? ¿Me quieren dar un ejemplo de cómo la pastura marca la carga y cómo la pastura marca la producción individual? ¿Algo interactivo del auditorio, no? Bueno, lo vamos a ir descubriendo en el medio del proceso. Hay una placa que a mí me encanta, porque uno dice, bueno, esta es la base. Ahora, normalmente nosotros agregamos valor en mejorar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se mejora la productividad? Esta la tengo y la tengo cortada porque es del año de Montoto, pero es divina. Y dice que para incrementar la producción en sistemas pastoriles hay tres herramientas básicas. Mejorar la oferta forrajera, mejorar la eficiencia de aprovechamiento de la oferta forrajera, y una tercera que utilizar concentrado para complementar la oferta forrajera. Entonces, la idea mía es que las cosas que yo les muestre deberían estar apuntadas a que nosotros trabajemos en esto. Digamos, si yo quiero utilizar la tecnología para tomar decisiones en el manejo de sistemas productiles pastoriles, se supone que me deberían ser útiles para esto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo tengo que lograr utilizar la información satelital, no por la información satelital en sí misma, sino para que me ayude a tomar decisiones que mejoren la oferta forrajera y mejoren la eficiencia de la aprovechamiento de forrajera. Eso es lo que tenemos que lograr, o lo que yo quiero lograr hoy, y espero que les entusiasme y les entretenga. Cuando se te desmaye uno por dormido ahí en el anfiteatro, me avisa Peña, ¿eh? No, no, están atentos. No, no, levanta. Están todos atentos. Están tímidos hoy. Están tímidos, sí, están tímidos. Bueno, acá, como contexto, ¿no? ¿Cuánto usamos, cuánto usan los productores y los técnicos en el monitoreo de pastura las distintas herramientas, no? Preguntamos hace unos años, este chico, Pedro Fernández, pregunta de qué manera se hacían los monitoreos de pastura visualmente a campo, recorrido a campo, satélite, raciones o combinaciones, y solamente un 20% de las personas que participaron de esa encuesta y esa charla hacían métodos combinados, ¿no? Y los métodos normalmente son o de arriba de la camioneta, algunos muestreos, bueno, técnicas de ahí de botanal, por sitio ecológico, estado de la vegetación, cálculo de raciones, camioneta, a ojo, y técnicas de los dedos auxilantes que le daban al masomenómetro, ¿no? Y hay un tema que tenemos en el campo, hay algunos papers, digamos, australianos sobre la correlación, o sea, la medición y el procesamiento visual no es malo, no es que uno desprestigie la experiencia a campo y lo que uno va aprendiendo y lo que conoce en el campo, cómo lo manejan, pero hay algunos problemas, sobre todo, este tema de la falta de oblicuidad, que es decir, nosotros vemos desde la perspectiva horizontal una vista como esta vaca, que por ahí está tapada en un pasto alto, o esta de acá abajo, donde la vaca está metida dentro del renoval, y la imagen, cuando uno la pone en el oblicuo, o la ve desde arriba, te muestra otra perspectiva, no sé si le ha pasado, viste, la diferencia de ver un maíz con, subiste a la chata, a la caja de la chata, al techo de la chata, yo ya no puedo, porque ustedes son más cien, pero los más livianos se suben al techo de la chata y miran el lote, y ya con eso te cambió la perspectiva, bueno, imagínense, desde una perspectiva todavía más alta, como un dron o un satélite, es una de las cosas que nos suma. Un ejemplo puede ser esto, por ejemplo, fueron casos de mortanda de pastura, que se vieron en la zona del norte de Santiago y el este de Salta, y cuando uno ve los manchones, no dimensionas qué tamaño tienen, y lotes, por ejemplo, que pueden estar con mucha pastura bien implantada, y algunos manchones enfermos, uy, yo voy a poner el puntero láser, así se ve mejor. Sí, perfecto, yo te voy a correr un cachito para arriba, ahí está, dale. ¿Ven? Esto tiene mayormente pastura con algunos manchones enfermos, y este lote que es manchones enfermos con algunos, no, lote enfermo con algunos manchones de pastura sana, ¿no? Y capaz que la foto es difícil verla cuando uno está parado en el lote, y no, o sea, visualmente no ve los límites, ni el tamaño de lo que está viendo. Puede servir para inundaciones, NDVI, todo, bueno, es como para mostrar un poco la oblicuidad. Con lo cual, lo que uno termina viendo es que el relevamiento campo, y vamos a ver la complejidad que tiene también el relevamiento satelital, con lo cual el relevamiento fenológico directamente con satélite, tampoco por sí solo es fácil de utilizarlo, entonces eso, más el relevamiento al campo y el relevamiento con estructura, con un satélite activo, podría ser la combinación para mejorar un diagnóstico, ¿no? Esto vamos a ver un poco a continuación. Bueno, ahora sí van a escuchar un veterinario hablando de banda electromagnética, con lo cual, imagínense que todo lo que yo entendí lo puede entender cualquier persona, y que todo lo tengo colgado con dos alfileres, ¿no? O sea, no es un conocimiento técnico extraordinario. Lo bueno es que así, por lo menos, no divago en griego, y serían cosas que son útiles y entendibles, ¿no? Básicamente, nosotros utilizamos sensores en los relevamientos satelitales, hay dos tipos de sensores, los pasivos y los activos. Estos sensores pasivos captan, ¿no es cierto?, la porción de radiación reflejada por diferentes superficies, a partir de la luz del sol. ¿Está bien? O sea, lo que miran es la radiación que rebota. Estas tienen cámaras multiespectrales, que son capaces de percibir longitudes de onda diferentes, incluso las no perceptibles a los humanos, y la transforman en una imagen. O sea, es una imagen falsa, porque no es algo visible para los humanos, sino que se la transforma en una imagen. Estas diferentes bandas que contienen energía de los diferentes sectores del espectro electromagnético, bueno, que están ejemplificados, ¿no es cierto?, lo que serían las de mayor frecuencia, las de menor frecuencia, es solamente este pedacito acá, es el espectro visible nuestro, y estas son las imágenes, las imágenes visibles se llaman RGB, RGB, red, green, blue, RGB, son las que, donde el satélite mira en el espectro, digamos, de esa energía que nosotros vemos con el ojo, y después, bueno, ellos tienen la capacidad de esas cámaras multiespectrales de percibir esos rebotes de ondas del sol, ¿no? Y la combinación de esas bandas se utiliza para generar índices que indican el estado de la vegetación, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, espero haberlo explicado más o menos, porque la idea es más enfocarlo a esto, en la toma de decisiones. Imagínense que un juego hace un rulo aquí, perder media hora y no poder explicarle más nada, pero si más o menos se entiende lo básico, les paso a mostrar algunas plaquitas más. Bueno, esto sería más o menos así, entonces el sol es el que emite la radiación, y el sensor pasivamente, lo único que lee es el rebote de esa onda. Y esto empieza, bueno, acá lo que tienen son el RGB, y el infrarrojo cercano, por ejemplo, que es una de las ondas donde ya puede empezar a interpretar, digamos, la combinación de las ondas, y alguna frecuencia puede interpretar la vegetación muerta, la vegetación estresada, o la sana, y la que está produciendo la postosíntesis. Esto es lo mismo, sería, bueno, veterinariamente hablando, sería lo mismo que un panel solar, digamos, si el panel no está capturando radiación, no puede producir materia seca para generar alimento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y nosotros somos unos beneficiados de, yo no sé de dónde salieron estos monstruos, esto es la misión Sentinel, es una misión gratuita, una misión europea, creo que francesa en gran parte, que tiene dos satélites gemelos que orbitan a 180 grados, sacan fotos, pasan por el ecuador cada, pasan cada 10 días por el ecuador, y cada 5 días más o menos en latitudes más bajas como las nuestras, y capturan imágenes y las ponen disponibles gratuitas, o sea, yo acá les puse la página del playground que muestra las imágenes, es una cosa de loco, o sea, realmente que alguien lo haga, digamos, sin fines de lucro, es impensado. Encima en este mismo playground están las imágenes de Landsat, y de otra misión de Sentinel, y de MODIS también, y ellos tratan de contribuir con empresas o instituciones que manejen situaciones de incendio, inundación, o sea, realmente, por lo menos lo que describen en su storytelling, digamos, es súper contributivo, ¿no? Yo creo que este fue un primer acercamiento fuerte a empezar a interpretar imágenes, entonces me parece que está bárbaro que ustedes lo abran, lo utilicen, digamos, a ver, yo voy a sacar el puntero, a ver si puedo entrar al... Ah, lo que no sé es si les cambio la pantalla a... No, yo tengo que cambiar. No, 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 no pasó nada, no pasó nada, dale. Por eso, acá yo tengo que cambiar a acá. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí, ahí cambió. Bueno, fíjense, este es el playground, tiene acá sobre la izquierda, yo les voy a mostrar algunos tipos distintos de imágenes que se pueden ver, tiene un visor donde tienen la fecha de las imágenes que han tomado los satélites, y si uno pone el filtro de nube, por ejemplo, decir, bueno, dame las imágenes que no tengan nube, le va a dejar el espectro de nube, o le pongo menos, ahí está, ¿ves? Entonces me dice, bueno, la foto del 27 está con nube, me puso la del 17 de abril, claro, la del 17 de abril, que me la marca con gris, esta es la que está sin nube, ¿está bien? Entonces me dice, bueno, la del 27 vieron que tenía un montón de nube, la del 22 tiene nube, la del 17 es la que está sin nube, y después hay otra con menos del 13% de nube, el 2 de abril. Ese es más o menos con la frecuencia. Acá sobre la derecha, pueden sacar la imagen satelital para guiarse en el mapa, o cambiar, como les decía, imágenes de lanzas, o distintos satélites, ¿no? Bueno, fíjense lo que es esto, o sea, esto tiene un píxel de... Ahora, yo les voy a pasar después, yo tengo un protocolito de cómo... Fíjense que la definición no es tan precisa como la de un Google Earth, que tiene menos centímetros por píxel, digamos, entonces 10 por 10 es el píxel, pero la verdad que tiene un relevamiento espectacular y con una resolución temporal, o sea, el tiempo que pasa entre una imagen y otra, fantástica, ¿no? Ya lo vuelvo ahí para seguir más adelante. Tengo un protocolo, un memo, digamos, de todo lo que es la misión y la explicación de cada una de las bandas, por eso acá más o menos tiene una comparación entre las misiones, CEN tiene 13 bandas espectrales, el ancho de los kilómetros del sensor, que son 290 kilómetros, sí, repite el ciclo cada 5 días en latitudes como las nuestras y tiene una resolución espacial de entre 10, 20 y 60 metros dependiendo de la banda que estemos utilizando, ¿no? Mientras que el ANSAT tiene entre 30 y 60 metros de definición, ¿no? O sea, son más claras las imágenes de CEN. Yo le corté acá dos tipos de imágenes que uso bastante, que usé bastante, que son infrarrojos, que es, fíjense que utiliza, acá están descritas las bandas de CEN, que utiliza, utiliza las bandas 8, la 4 y la 3, y todas son de menos de 10 metros, o sea, todas son de 10 metros, de 10 por 10 de píxel, y nos sirve para identificar el estado del cultivo, la pastura, los lotes de comida, o sea, lo que estaba viendo son los lugares donde se está fotosintetizando, digamos, ¿no? Donde está color. Cuando el cultivo está más saludable, se observa de color rojo más brillante. Este es bastante útil para ver. Y está, lo que tiene esto es que es como en un, tiene un, como una paleta de rojo que es muy difícil inguirlo a ojo, ¿no es cierto? O sea, después vamos a ver lo que es índice ya normalizado, digamos. Esto sería simplemente visualmente los lugares que más están fotosintetizando y los que menos. Pero, después tengo otras que son el índice, ya hay índice normalizado. ¿Está bien o no? Perfecto. Esto sería como si fuera toda la gama de kilos de peso de una, de la hacienda, y yo después les voy a mostrar la escala de condición corporal de 1 a 9. ¿No? Esto es más difícil de cuantificar, lo otro está normalizado. Y esta, que también se puede usar, que es, en realidad, esta utiliza la banda 11, que es SWIR, en realidad, es short wave, o sea, el de onda corta, el infrarrojo de onda corta, y lo coloca sobre, sobre la banda 8A en verde, se genera un color falso, o sea, es un verde, pero no es verde, pero sí está bueno porque a más verde o fluorescente es donde más radiación está capturando el vegetal, pero bueno, no es como, no es el verde del RGB, digamos, que sería del espectro visible, sino que esto es en el invisible. Y bueno, el que normalmente vemos mucho, y la verdad que está muy bueno para aprenderlo y verlo en Sentinel, y les voy a mostrar algunos casos de aplicación, el índice de vegetación que se llama NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, o índice de vegetación, es un índice usado para estimar la cantidad, bueno, con correcciones, ¿no? con proxy, la cálida y el desarrollo de la vegetación, y que mira el satélite, miran porque las plantas absorben solamente una parte de la radiación solar para hacer fotosíntesis dispersando la región espectral del infrarrojo cercano o NIR, del inglés NIR Infrared, lleva aproximadamente la mitad del total de la energía solar cuya longitud de onda no es suficiente para sintetizar molécula orgánica y su absorción solo causaría sobrecalentamiento de la plántula que dañaría los tejidos. Esa es una explicación corta y linda de lo que ve el satélite, ¿no? Entonces ve este reflejo de una energía que tenga una longitud que no sirve para sintetizar moléculas sino que sobrecalentaría los lados. Entonces el NDI es NIR menos rojo sobre NIR más rojo y en el caso de Sentinel son estas bandas y al ser una proporción al ser una proporción ya la escala va de menos uno hasta más uno y usa esta escala que todo lo que es menos 0,2 ya lo pinta en negro directamente de un rebote total y menos 0,2 a 0,1 en rojo y Bordeaux menos 0,1 a 0. Entonces todo lo que sean nubes, lagunas digamos los lugares donde la reflexión rebota completamente serían cero, ¿no es cierto? O sea, todos estos colores son como errores o por ahí si vos la foto no la viste antes digamos y le haces el NDI si hay una foto con nubes te aparece esto así morado o si hay una laguna o si hay, no sé, nieve o en algún caso puede haber algo que rebota eso causa este tipo de reverberancia. Cuando ustedes ven los colores amarillos los colores amarillos en este caso son lotes barbechados por ejemplo entonces tienen 0,1 a 0,2 no tienen captura o sea peladales camino lotes barbechados bien barbechados digamos donde no hay renovar tienen esto y esto podrían ser manchones de maleza por ejemplo ven el 0,1 a ver esto marroncito más clarito el 0,2 a 0,3 por ahí son manchones con algún este alguna maleza que ya está capturando radiación siempre y cuando la cantidad de maleza cambie significativamente el NDVI en ese parche del 10 por 10 ¿no es cierto? y sucesivamente bueno ya los otros lotes son cultivos y fíjense la diferencia dentro de los lotes ¿no es cierto? o sea por ahí tenemos un lote por ejemplo este tiene sectores con 0,4 a 0,5 sectores con 0,5 a 0,6 sectores con 0,6 a 0,7 y sectores 0,7 a 0,8 entonces ustedes ya empiezan a ver la heterogeneidad digamos y el uso digamos del índice de vegetación para empezar a conocer mejor los lotes quizá vos lo veas este lote y es un lote de trigo que parece homogéneo ¿se entiende o no? o capaz que capturar la diferencia pero entre el 0,4 0,5 y el verde no capturar la diferencia entre estos escalones ¿se lo vendió o no? es que escale un monte un monte en el lote tener un poco de monte ¿cómo lo ves? claro eso bueno si el monte está verde y está capturando lo que no tiene el índice de vegetación es decirte qué es lo que está capturando ¿está bien? o sea vos podrías tener un lote completamente malezado de malva y que tenga el mismo NDVI que un lote sembrado de centeno no te dice que ¿está bien? bueno está bien esos son por eso uy perdón volví a interrumpir diga no no que vamos digo que lo entendimos claramente bueno ¿también? sí hasta aquí dijo el pollo está bueno esas señales hay muchas ¿no es cierto? NDVI es un tipo de señal que NDVI SAVI EBI OR SAVI son distintas señales hay una hay un proxy que se llama esto que es la porción de 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 radiación absorbida ¿no es cierto? que por una eficiencia de uso de la radiación se puede este estimar productividad de kilo de materia seca bueno son modelos más complejos digamos pero pero bueno yo lo que les muestro es por lo menos lo que decir sin costo y con dos dedos de frente si lo pudo hacer Figueroa veterinario esto lo puede hacer cualquiera o sea si para complejidad hay mucho para básico por lo menos tenemos esto señales un poquito más complejas son las de los sensores activos ¿no es cierto? que ya reciben distinta información según la superficie donde la señal rebota entonces es una señal ya activa que manda el satélite y captura el rebote ¿sá? por ejemplo radar es una señal activa el satélite recibe la eco en la dirección de su antena producto de la interacción con la superficie y esto tiene distintos niveles de penetración por ejemplo en el suelo y se puede usar para estimar humedad por ejemplo bueno la humedad en el suelo o la humedad o la humedad de la nieve en el suelo y relevar vegetación arriba entonces son complementarias como para lo que me preguntaba recién de por ejemplo cómo distingue un mono Sentinel tiene una tiene una señal de penetración tipo C de la banda C y por ejemplo Southcom que es una misión con mucha producción nacional ahí en el Inbound tiene la banda L que tiene una penetración de 22 centímetros y una precisión absoluta obviamente que como es que tenés si tenés precisión bueno te puede costar claro te puede costar un mango pero que existe existe ¿no? bueno por ejemplo me decían que por ejemplo la Southcom podría detectar el hundimiento de un centímetro de una calle por haber hecho un subte por ejemplo esa es la precisión que tienes o sea es el nivel de precisión digamos de una de una misión profesional bueno obviamente si nos dieran eso gratis ya no sé estarían estarían loco capaz que en unos años ustedes lo tengan disponible yo creo que lo que les preguntaría y lo van a pensar tres minutos individualmente ¿está? es sin hablar ¿eh? solo ustedes sin hablar ¿qué pueden hacer con esto que vimos hasta acá? una idea tiren ¿eh? sin hablar ¿qué pueden hacer bueno acá para que era mucho tres minutos bueno ahora ya está ¿tienes alguna idea? levante la mano ahí los que tengan alguna idea ¿qué van a hacer con esto? ¿qué se puede hacer con lo visto hasta aquí? ¿podrían estar comiendo el animal? ¿hay alguno que ya tenga alguna idea o no? sí sí ya te la parafraseo ¿qué me dijo? poder ver dónde está comiendo el animal por sectores poder donde determinar dónde están comiendo los bichos por sectores muy bien medir la producción mejorar las pasturas las pasturas naturales el mismo huevón es este ver la la heterogenicidad del ambiente zona anegada yo puse estudiar Diego ¿qué puedo hacer con esto? estudiar ¿alguna más? mira acá nos clavaron una prevención de erosión hacer una mejor centralización para el material de los animales ¿otra vez? ¿no la entendí? hacer una mejor centralización del lote claro es como elegir sectores mira esta chica lo que dijo es como elegir sectores más productivos dentro de un lote para ir con los bichos de ese lugar por ejemplo ¿es lo que me dijo o lo inventé yo? es lo que me dijo es lo que me dijo vamos Diego dale a ver para que acá tengo algunas virtuales dale César sí puede ser para zonificar el lote en base a la variabilidad del NDB zonificar sectorizar sí buenísimo les voy a pedir a los digitales que lo escriban que no hablen porque aquí se nos hace un lío que lo escriban en el chat por favor gracias ok ok bien buenísimo bueno brillante che tenía miedo digo esto como no me contestaron nada hace un rato ya se va calentando ya se están despertando un poco bueno muy linda muy linda para ver consumo el tema de los pastoreos es un desafío el tema de la nubosidad para seguirlo de manera permanente pero está bueno está bueno se puede observar y bueno ya tiraron algunas muy picantes medir producción que no es tan fácil pero la ambientación la sectorización la zonificación está muy bueno y bueno estudiar ver zonas anegadas mejorar en los lugares donde está complicado bueno un poco lo que le voy a mostrar a continuación o bueno le voy a tratar de mostrar más o menos lo que uno hace intuitivamente más o menos lo mismo en lo que es pastoreo que lo dijeron bueno no sé si se refería a si el lote era o no era pastoreado o cómo era pastoreado yo sí le voy a pedir que se vayan familiarizando con la tablita de NBI para que entiendan lo que se puede decir porque si no va a ser medio difícil esto lo hicimos con a ver pero no se caguen de risa o sea las cosas simples a veces tenía un productor que me decía a mí me da vergüenza mostrar lo que hago porque es simple y digo no si está simple es bueno no porque sea simple es malo esto es una boludez que había hecho Figuero en su año de asesor bueno por lo menos hacer un área ¿no es cierto? de pastoreo cercano a la aguada entonces al medio del círculo está la aguada alrededor un espacio de unos 500 metros 1000 metros y 1500 metros del agua como para dimensionar lo que tenía un grado de aprovechamiento razonable en función del agua de un campo es una gilada no cuesta nada y por ahí se pueden sacar algunas conclusiones eso le incorporaron como mapa de cosecha en todas las cartillas CREA y con el NBI se pueden ver imágenes como esta por ejemplo que ven acá ¿dónde está la aguada para ustedes acá? en el gráfico ¿dónde está? en el mayor dice abajo ¿en el mayor o en el negrito? en el mayor dice muy bien acá ¿la ven a la aguada? no pero ya saben que está ¿no es cierto? claro buenísimo ¿por qué? están viendo que cerca del agua ya están con un NBI de 0,13 0,4 ¿está bien? si ya se ponen en el pier fino capaz que haya píxeles de 0,2 0,3 o dentro de unos días ya capaz que haya después tienen un rango de la pastura que está capturando 0,4 0,5 y al fondo alguna porción del lote que está en 0,6 0,7 en esta pregunta por ejemplo acá hay una igleta de monte y esa me la acuerdo porque la conozco ¿no es cierto? pero eso se puede validar y además vos podés superponer las fotos con lo cual te las cuentan dos patadas pero yo sé que acá toda la orilla del monte la pastura rinde menos y está más pelado porque hay seguramente algún camino o alguna huella y el monte le chupa un poco de agua al pasto bueno yo sé que esto es una cortina de monte tiene un NBI similar a una pastura de Oresirian supongamos pero bueno pero miren cómo puedo interpretar cómo está siendo el pastoreo en un lote en función de una imagen del NBI ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo ahora me pregunta ¿qué dimensión tenía Diego ¿qué dimensión tenía ese lote? estos lotes son de unas 120 hectáreas 120 hectáreas y el agua está es muy buena la pregunta y el agua está y no está justo en la esquina del lote sino más al sur todavía esta está de norte a sur norte arriba al sur abajo y al sur de la esquina suroeste está el agua corrida o sea que los animales ya caminan hasta acá hasta la mitad del lote unos mil metros lo que es impresionante de este lote es que antes de empezar a comerlo el 3 de enero ¿están todos? sí, sí lo que dije fue miren esto antes de empezar a comer el lote cerca de la mitad del lote pareciera que tuvieron un alambre acá pero no tiene nada el lote está sin comer porque acá se ve el NBI máximo cerca del agua o sea acá hay lugares que están fotosintestizando bien pero más o menos la mitad del lote tiene una productividad menor visualmente no lo ve porque son los dos lugares de la escala son los pegados el azul más oscuro y el verde más fosforescente son las continuaciones esto visualmente no lo detecta y se ve la isleta del monte ¿estamos? en la siguiente todavía no empezó a pastorearse porque sigue habiendo verde fosforescente acá 13 del 1 esto ya tiene manchones con déficit de la producción y partes azul oscuro y acá en fondo sigue habiendo lugares verdes fosforescente y cuando arranca el pastoreo fíjense como digamos de manera es como los animales llegan a los mil metros y empiezan a hacer el sobre pastoreo acá antes de terminar de comer al fondo o sea la mitad del lote queda en un NDB 0,3 0,4 y el fondo todavía no se terminó de comer el 2 de febrero o sea era un lote enorme con la aguada lejos a los mil metros evidentemente todo el sector del lote se veía comprometido y eso le complicaba la producción y la o sea la fotosíntesis y la producción del sitio siguiente al punto de que parece que hubiera tenido un bollero acá impresionante bueno encima en el fondo del lote teníamos una pastura pasada ¿no es cierto? un gato totalmente pasado y en la parte de adelante obviamente una pastura sobrepastoreada y y ya con muy bajito NDB ¿se entiende? claramente bueno el que dijo que iba a haber pastoreo obviamente espectacular esta esta guardada viste que siempre hay una frase viste como de esos filósofos ¿no? entonces yo te decía bueno si queremos una ganadería del mismo nivel que la agricultura tenemos que trabajar con paradigmas similares y pongo la foto ahí que me sacaron un asado medio chupado porque bueno obviamente en broma no es para sacar chapa pero básicamente en un mapa de cosecha en lo azul que está a la vuelta de la aguada esto sería lo mismo que hacer un híbrido de punta con toda la tecnología sembradora neumática fertilización con poco arrancador todo en lo verde estamos haciendo un híbrido barato con una sembradora modelo 98 y en lo amarillo estamos haciendo un maíz betito como decimos nosotros al hijo de híbrido al maíz de consumo sembrado con rastro esto es más o menos la relación o sea nosotros hacemos ganadería ¿está? y los productores mismos nos dicen a mí me da vergüenza la ganadería ¿qué hago? cuando la comparo con la agricultura ¿qué hago? ¿está? y bueno obviamente todo se cosecha y la última tecnología es la más barata ahora ¿qué agricultura hace? ¿qué ganadería hacemos? y eso es lo que vimos acá o sea y agarra cualquier paper y te explica lo mismo ¿no? nada traído en el pelo en la mejora de la utilización de forraje nosotros tenemos un problema que es que el pasto tiene la mayor calidad y también cuando está fotosintetizando o sea en el norte la tenemos muy bueno en todo el país tenemos una estacionalidad de precipitaciones estival las megatármicas de allá son todas de verano prácticamente en invierno no hacemos producción pero aún si lo hiciéramos sería el mismo concepto en el mismo momento donde la pastura está en estado vegetativo y hasta hoja bandera digamos la gramínea que está en su máximo pico de producción también está con su mayor calidad con lo cual yo la tengo que utilizar ahí entonces estoy haciendo el pastoreo y el manejo de mi forraje mientras la pastura está produciendo entonces uno de los criterios del pastoreo debería ser afectar lo menos posible ese panel solar ¿no es cierto? esa producción de la pastura de la manera que sea en el caso de la megatérmica por la estructura esto es tomado de José Lisi de una charla sobre la estructura nosotros tenemos un par de megatérmicas que tienen un tapiz completamente distinto y donde la altura de corte no es lo mismo pastorear una que otra es un detalle técnico que no interesa pero básicamente la idea sería que tu método de pastoreo afecte lo menos posible la producción aumentar la eficiencia de cosecha porque yo lo que quiero es tratar de hacer la mayor cantidad de kilos de carne que pueda por hectáreas con lo cual si aumento la eficiencia de cosecha ¿podría aumentar qué cosa? ¿no estás en llamada? hay Lucas silenciate si puedo aumentar la eficiencia de cosecha ¿qué puedo aumentar? la cara la cara perfecta y la tercera pauta debería ser comer con la mayor calidad posible ¿no es cierto? con el mayor porcentaje de digestibilidad y por proteína bruta y obviamente donde donde yo como hoja verde como en una gramínea 11% de proteína bruta esto puede ser perfectamente para un gato digamos con una FDN de 65 76% y una digestibilidad del 63% cuando como hoja seca ya la digestibilidad me cayó al 56% y cuando como tallo al 54% esta disminución no es lineal esto es exponencial acuérdense que la digestibilidad con 10 puntos de diferencia en la digestibilidad una locura pero bueno básicamente de nuevo el paradigma si queremos una ladería del mismo nivel de la agricultura tenemos que trabajar con paradigmas similares nosotros hemos comido cantidad de lote de gato nací pasado de pasturas pasadas donde ganábamos en verde 600 gramos diario en lugar de 850 eso sería el equivalente de cosecha un lote de 8500 kilos de maíz pero como nos demoramos la cosecha se vuelve que levantamos 6000 kilos si un agricultor le llega pasa que cosecha 6000 kilos en un lote de 8500 kilos se corta la vena ¿no es cierto? y nosotros vamos y nos sacamos fotos o sea le sacamos fotos a los novillos escondidos en la semilla del gato pero somos unos maestros o sea realmente y nos gusta entonces una de las cosas que hicimos aprovechando el NDI fue un protocolito de pastoral racional esto ojo los protocolos son adaptados a la zona a la pastura y a la realidad donde se desarrollan y encima son cambiantes con lo cual tampoco hay que les tiro una receta pero les muestro un ejemplo de toma de decisión en el sistema pastoral que es lo que me toca donde vemos un lote ¿qué ven acá? en el NDI ¿es un lote bueno o no? claro este es el NDI máximo perdón escucho no que dice sí 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 bueno bueno parejo ¿qué pasa acá en este paño de acá? hay un delay hay un delay entre lo que decimos nosotros y lo que decimos seguí este paño de acá este es un paño este es un lote que se sembró todo de pastura con maíz protector con un maíz hay sí lo sembrado con un maíz betito para que venga ralo y se implante la pastura y este paño no se sembró porque tenía gato natural bueno pensamos irlo recauchutando de a poco con algunos manejos de pastoreo y control de renovar pero obviamente inferior pero fíjense que el resto de los paños se nota que es una tabla ¿no? lo ven el NDI 07-08 es el NDI máximo que hace la pastura esta por lo menos en los campos nuestros y en secano ¿no es cierto? esto estaba todo en estado vegetativo como lo ven en la foto ¿lo ven ahí? sí bien buena implantación buen stand de planta y a esto se le ejecutó un pastoreo y revisamos la foto satelital cuando fuimos al campo y sacamos la foto todavía no estaba cargada la satelital y le digo le encargo ojalá que salga la foto satelital hoy porque encima era un día soleado y justo pasó con sentines y no dejó la foto entonces tenemos cada uno de estos en un paño acá son dos paños en realidad hay uno chico en medio paño en paño 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 en paño entonces uno uno dos tres cuatro y cinco las vacas cuando sacó la foto estaban acá arriba del quinto o sea que estos lotes tienen mucho más días de descanso y qué pasó acá cuando hablamos por teléfono y me contó cómo había pastoreado y había dejado más de dos días las vacas acá en los primeros paños le digo no pasémosla mucho más rápido porque se nos va a asemillar todo el lote entonces hagamos un pastoreo más rotativo más rápido y acá cambiamos el método de pastoreo y acá cambiamos el método de pastoreo o sea lo aceleramos digamos el proceso bueno lo que lo que teníamos era este lote después de cinco o seis días de descanso este estaba recién con algún macollo verde este lote tenía dos días de descanso menos y estaba igual o mejor que el anterior con más hoja verde por macollo y este estaba recién pastoreado y lo liberamos al lote ahí ni bien ya estaba en este punto lo liberamos para que siga fotosintetizando es decir nos comimos en este en este lote nos comimos la mejor parte en vez de sacar que este doscientas raciones como acá doscientas creo que este dio doscientas cincuenta raciones este le sacamos ciento cincuenta raciones pero le dejamos más pantalla solar o sea sigue fotosintetizando mejor y en este bueno todavía más ¿no es cierto? no sé si se entiende el concepto este paño este paño se lo dejó porque estaba más basado que se lo ve que ya había bajado el NDI o sea una vez que el lote empieza a fructificar sigue metiendo materia seca y lo que baja es la tasa de aprovechamiento de la energía ¿no es que no tenga pasto esto sino que produce está produciendo menos pasto porque está fructificado y en el protocolo nosotros sabemos que si un lote se nos pasa se lo deja o tal después en algún momento se lo come se lo hace rollo o sirve para cuando viene algún periodo seco y se va comiendo siempre lo de más lo de más calidad bueno le expliqué en 5 minutos el pastor yo le dejo después esto está en una presentación que ya le compartí a Peña le voy a hacer una foto más pero está el pequeño protocolo si lo quieren tener como como referencia con alguna idea o tomarse acá esto ya va por la versión 6 y bueno obviamente siempre lo vamos cambiando se va mejorando bueno vieron que efectivamente digamos con con la foto de Sentinel se pueden hacer varias cosas y yo como les muestro son algunos ejemplos de algo aplicado de lo que vimos como para que para que vean la factibilidad ¿no es cierto? ahora esas imágenes ya tienen un nivel de procesamiento porque están en una plataforma porque ya están clasificadas con índice de vegetación ah el índice de vegetación está a ver se lo muestro en el ahí cambió a sí a ver por ejemplo ven acá tengo ahí tengo lo que les decía de el índice de vegetación ¿no es cierto? entonces yo puedo en un lote por ejemplo no sé me voy acá claro ¿no? estos manchones para mí son nubes para mí voy a verificar primero que no sí son nubes ¿ves? vamos a cambiar una imagen sin nube ahí está esta no tiene nube ¿vieron que me hacía ruido recién la nubosidad ¿no? bueno por ejemplo mira estos paños estos paños tienen una cortina que va así de este oeste este sector de arriba se hizo pulverización con productos para controlar arbustiva y esto un gato más sucio con renovar la franja de acá abajo ¿está? este es un lote aplicado y este es un lote sin aplicar igual que bueno este por ejemplo una chácara agrícola fíjense la diferencia en los barbechos puede estar sucio este por ejemplo un lote agrícola fíjense la diferencia o sea acá ¿qué ha pasado acá? acá tengo manchones que puedo ir a ver pueden ser falla de siembra o sectores con salinidad en el suelo igual esto ¿ah? puede ser mortandad de pastura porque esto es un lote agrícola pero este es de pastura este de pastura pueden ser esto pueden ser manchones con mucho renovar ¿está? o sea obviamente hay que validarlo pero ¿lo van viendo o no? claramente bueno y si también obviamente la imagen o sea como le digo una imagen procesada pero no procesada con un nivel que te diga exactamente qué es cada cosa pero sí se puede utilizar con una validación a campo perfectamente entonces yo con eso hasta ahí para que no sea viste la charla que bueno fue muy linda pero no sirvió para vos ¿entendés? o sea si ustedes tienen que llevarse una utilidad creo de de lo que están viendo y de lo que están escuchando ¿estamos? claramente bueno bueno ahora si esa información la procesas más sí se pueden hacer mucho más cosas por ejemplo vos podrías sacar una imagen que sea el procesamiento de toda la colección de imágenes de todo el verano para lanzas y para gente ¿está bien? entonces si yo no tengo una foto tengo una película de todo lo que pasó en una estación de crecimiento eso ya es un procesamiento y eso lleva una programación que es mucho más compleja pero bueno por ahí uno lo puede ver ¿le parece que hagamos un cortecito y arrancamos con imágenes más procesadas? espera espera sí hagamos Diegui hagamos 6-7 minutos más dale si podés podés con este hacer 6-7 minutos más ¿cómo no? yo digo era como que acá hay como una división conceptual entre lo que yo voy a mostrar bueno 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 está bien está bien incluso podremos hacer unas preguntitas acá listo listo ¿cómo lo ven? ¿cómo vamos hasta acá? muy bien miren todos levantaron los ve a los vagos poco veo te voy a fijar te voy a fijar a mi pantalla no mira mira los ve los ve los ve están recontentes ¿entendieron algo o no? el veterinario hablando de imágenes satelitarias y hasta aquí mira el otro take esto es gratis ¿se entendió? las imágenes que hasta aquí nos mostró eso que juega él con el cosito que pone vieron que pone índice normal esto es gratis todo entrando estoy bien ¿cómo? ya entraron todos si dicen algunos aquí yo por supuesto no sé ni cómo se prende el celular pero bueno bueno ¿alguna pregunta hasta acá? si no hacemos unos minutos de descanso lo ven muy lejano esto en el rol de es probable que vos tengas estas imágenes en tu teléfono en el propio campo Diego sí, sí de hecho el teléfono hay en una computadora con lo cual entra en cualquier página y las tenés hay algunos ese playground realmente espectacular para verla hay algunas otras páginas que si ustedes buscan pueden tener páginas de sentinel fotos de sentinel con algún para medir polígonos hay algunos más pero este lo amigable que es el sentinel playground este es tremendo y aparte como les decía tiene la foto de lanzar también entonces por ahí si vos suponete hace un mes que te viene tocando muglado por ahí enganchaba una foto de lanzar que sacó la foto y tenéslo en el BI para ese mes Diego vos sabés que el viernes estuvimos en un campo en Buena Esperanza vos podrías desde ahí desde tu casa vos estás ahora en Córdoba en Córdoba bueno vos podrías de ahí si te damos la la claro podrías ver parte de este laburo lo podría uno hacer desde su casa estoy bien exacto por ejemplo vamos a ir acá acá el que no sabe soy yo yo saco la imagen satelital para mover y para ubicarme en el mapa más rápido porque si no es muy pesado a la foto me voy a lo de cola si lo de cola claro Río Cuarto no no va más estamos muy al norte más al sur más al sur más al sur Chacabuco siga 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 a Villa Mercedes recién más al sur de Villa Mercedes acá estoy en La Pampa bueno un cachito ahí donde dice gobernador Dupuy por ahí por ahí un cachito más arriba más arriba porque será 188 más al norte digamos por ahí por ahí debe ser está buena esperanza está 25 no 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 al sur al sur al sur ah perfecto bueno por ahí ahí ponen esa lo reconocemos en la entrada ahí pusiste el link la ruta es esta si si bueno lo que quería saber es que te podemos encargar algo estando ahí vos en tu casa que bárbaro que será Che seguí seguí para abajo un cachito a ver si reconozco algo acá hay otro pobladito ya Nueva Galia no ya pasamos justo justo en la mitad en la mitad entre Buena Esperanza y Nueva Galia dice la mitad en la mitad por ahí debe estar por ahí por acá por ahí por ahí a ver dale dale ponerle el otro huevo claro cuando lo conocía el campo es más fácil yo no le no le conozco lo conozco el capallo el tapallo sí señor lo conozco el campo ahí está ahí está lo vi lo vi lo moviste lo vi lo vi ahí se va a aparecer mira fíjate ahí para no 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 un poquito más al sur ahora un poquito más al sur puta bueno deja ahí está mira veis que tiene monte alrededor y tiene en el medio para para quédate quieto tiene como unos cuadrados limpios al medio un poquito más acá no exactamente en frente de ese exactamente en frente de ese campo ahí ese 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 no 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 abajo abajo el de qué el que está abajo ah ahí lo vi ya lo vi ese ese ahí está el tapaje qué grande bueno ahí puede usar esto para fecha ustedes tuvieron el el viernes tuvimos nosotros estamos 27 y había nubes claro la última foto sin nubosidad digamos es del del 17 de abril que la que me está mostrando acá porque yo al ponerle fecha de qué bien que se ve y bueno acá han tenido acá está sembrado con ese centro ese centro es agrícola que tiene ese centro agrícola y tiene maíz básicamente maíz en la puenta tenía pero sigue verde esto porque esto está capturando en el medio claro mire tiene mucho de siembra aérea mejorada que son los montes que vos ves los montes ahí no 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 te me vas muy allá no 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 el campo no va hasta tan atrás va hasta esta franquita no es no 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 profe tenía los verdeos de ahí claro tenía ahí esos que están ahí esos que están ahí deben ser los verdeos porque los cosechó mira no eso no los de arriba que tienen tiene más no 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 exactamente arriba donde vos dijiste recién pusiste la manita que una parte que cosechó un centeno y la otra parte la sembró vieron que esta parte estaba sembrada y la otra era natura había venido guacho se resembró solo las parcelas para mí las parcelas son estas las limpias esto es todo monte si por supuesto pero donde estamos viendo nosotros son las más acá más rectas es es no no arriba de esa arriba es 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 exacto ve que tiene algunos montecitos mira como se ve ahí se ven los montecitos tal cual ché diegui bueno fíjense por ejemplo fíjense un lote como este que a lo mejor ustedes lo vieron en el campo les pareció que estaba parejito y cuando le hace el índice de vegetación ya te va a marcar que tiene sectores más pelados más culeros y sectores tan buenos cuando va al mapa de rendimiento ah tengo tengo un ejemplo por ejemplo de medición de correlación del NDVI con de un escape de maleza con pérdida de rendimiento en agricultura yo hice también con este o sea te da un es una tancada que no se había encontrado la maleza después dio el NDVI del cultivo más bajo y después tengo el mapa de cosecha con menos rendimiento hay dos toneladas de maíz o sea siete toneladas donde rendía bien y cinco donde teníamos el escape de maleza se puede hacer un montón de cosas con esto de el cerebro digamos dice que si en este esquema podés guardar la ubicación suponete igual le pongas un pinche no en esta plataforma no en esta plataforma hay otras gratis que si se puede KML se pueden bajar ahora les mando en el chat uno uno que puse alguna vez que se puede medir también si hay alguna otra o sea no es tan amigable como esta no tiene el índice verde tan bueno pero bueno por lo menos me di polígono y poder marcar algunas ubicaciones o trasladar del google earth exportar algún canal ahora la busco y después el recuerdo le muestro bueno hagamos un recreito ahora que los chicos así estiran las patas y a la y cuarto arrancamos vuelta ¿te parece Diego? están muy entusiasmados los chicos ahora viene la parte de decisión de toma de decisión exacto dale denme dale nosotros creo que todos estamos bastante familiarizados con google earth ahí me preguntaban cómo cómo aplicar los los kml digamos que serían o las kmz que serían las mediciones de polígono en en sentinel ahí les muestro este es el browser de que he usado algunas veces para para medir tiene para importar los kml se llama appsentinel guionhub punto com barra eobrowser este hay que hacer un login y te da una chance de bajar cinco o diez imágenes no me acuerdo te restringe un poquitito en el gratuito pero pero se puede visualizar también con distintos tipos de imágenes y medir entonces está bueno está bueno pero como les digo por ahí es más amigable el otro este playground es un poco más fácil bueno ahora cuando ya queremos hacer procesamientos más complejos y este desafío que decíamos de cómo diferenciar un monte y eso ahí es donde le digo que jugamos un poquito ya más con la empresa donde con un equipo técnico y varios meses digamos de ajuste y de procesamiento llegamos a este tipo de imagen donde ya tiene otro o sea de base tiene un conjunto de indicadores que nos permitieron armar un algoritmo no estamos viendo no estamos viendo el power estamos viendo así que pone que bonito que es la imagen prolijita que estás viendo claro ahí o sea yo venía con un con una imagen de Google Earth la ves ahora ¿no? ahora sí ahora sí ahora sí claro y un clásico mapa de recursos corrajeros es decir el mapa pintadito donde tengo el recurso por 100% del lote lo que serían BAF legato bueno en este caso agricultura la parte azul y monte la parte marrón ahora eso en el mapa de NBI esta es la imagen de NBI bueno está con los vecinos todos sin cortar está medio en prolija pero no me permite distinguir esto que habíamos hablado que es lo que está capturando esta radiación o sea yo sé que acá está capturando más que acá pero no sé si es una cortina un monte y esta es una imagen procesada con un algoritmo digamos ¿no? donde ya obviamente con un nivel de ajuste que es lo que estábamos conversando recién que esto se va mejorando pero básicamente un algoritmo automático que me distingue los tipos de ambiente en el campo con la capacidad de distinguir diferentes porciones de bosque por ejemplo bosques que sean más abiertos porque han tenido más pasto o porque han sido quemados áreas digamos o abras digamos donde hay pastura por ejemplo esto es un buffer un buffer medio que se llama Texas este buffer Texas esto es el Texas la agricultura la marca con el algoritmo con algunos sectores que confunden por ejemplo estos son errores del algoritmo el algoritmo detecta que esto es agricultura pero a esto lo confunde con una pastura o sea esto dice este cultivo se comportó como una pastura ¿está bien? entonces asocia por similitud y tiene errores de aproximación pero básicamente clasifica muy bien la agricultura clasifica muy bien los sectores con más pasto los sectores con más arbustizados ¿se entiende más o menos o no? si le voy por ejemplo acá en la clasificación este pasto de primera son todas pasturas bien limpias son todas pasturas chacra tabla tabla de pasto que producen 8.000 10.000 12.000 kilos de materia ceja ¿no es cierto? esta pastura de acá que estoy marcando al lado de la agricultura ¿se está viendo así Cindy Lake? si claro esto es un baffle biloela que es un baffle alto y este de acá de este triángulo es un baffle moloco ¿está bien? ahora el algoritmo que dice este baffle por más que sea otra especie que este no presenta diferencias significativas o sea si lo tengo que agrupar lo que hace el algoritmo es esto es más parecido aunque sean dos especies distintas esto es más parecido entre sí que con la agricultura con un lote lleno de renovar o con un monte ¿está bien? esto se va agrupando por categoría esto se puede categorizar en mucho más clases pero bueno llega un punto que simplificamos y usamos hasta 10 12 clases porque después el cerebro no nos da para no es que el programa no lo pueda hacer sino que el cerebro no te da para entender la clasificación por ejemplo acá dentro de la clase usó dos categorías para agricultura o sea diferenció este lote y este lote que son lotes más nuevos y de menos potencial agrícola los clasificó como diferentes ¿no entiendes? o sea percibió que el comportamiento en las señales no era no era el mismo que el resto de la agricultura o que las pasturas ¿no? ¿se entiende la explicación? bueno de estos pastos más puros de estos pastos más puros después identifica algunas diferencias con algunos de menos potencial productivo o algo arbotizado que tienen menos producción de materia seca ya empieza a diferenciar los selectivos con algo de producción de pasto el lote es muy sucio y en el rojo me pone los que tienen la producción de pasto muy restringida ¿está bien? este lote por ejemplo si yo voy al campo este lote contra el monte este prácticamente no se distingue en bolos mirada desde la chata esto es lo mismo que esto y el satélite lo que dice che esto tiene una producción de pasto muy baja pero no es un monte ¿está bien? y tiene errores por ejemplo si usted creo que lo puedo ampliar un poquito si se fijan acá por ejemplo hay píxeles ¿lo ven ahí? sí claramente bueno ese píxel que no es como un error sino lo que te dice che ese pedacito de ahí se parece más a este lote que al monte del parma ¿entendés? o sea capaz que hay algo de pastito ahí que detecta o algo de renoval ¿cómo lo ven? perfecto claramente bueno pero esto esto es una ya una una imagen muy procesada y tiene toda la estación de crecimiento también que eso es otra cosa que está buena utilizar una colección de 30 imágenes te mejora muchísimo la calidad de lo que estás mirando ¿no? y bueno la ambientación de lo que decíamos recién por ejemplo esta es una foto vieja pero es más o menos de estos lotes creo que no sé si es de este o de este lote cuando estaba bueno limpio esta es una imagen muy vieja ahí están José y Fran Hermida José Luis y Fran Hermida y este es un molopo muy bueno bueno después acá hay unos lotes de selectivos con gato bueno estos son unos selectivos inmundos que bueno en estos lotes por ejemplo limpio se hizo rollo ahora en el último año o sea la verdad que está bueno ir haciendo esa correlación ¿no? y ahora sí ya me voy o sea hay alguna duda de lo que apunta la imagen más procesada posible la única es en los lotes que tiene el monte ves en los marroncitos ahí arriba que hiciste la aproximación ¿hay alguna manera de evaluar el pasto que hay alrededor o debajo de ese monte o todavía no? sí, sí, sí esto cuando identificamos pastos o sea lo primero que que lo es que es un campo que tiene ahora sí con el pedazo del frente de la ruta 15.800 hectáreas lo cual es un desafío conocerlo al campo ¿no? entonces las primeras preguntas pasan más por cuántas hectáreas de pastura productiva realmente teníamos ¿no? entonces ya con una primer cuantificación donde yo píxel por píxel empiezo a clasificar y sé cuántas hectáreas tengo de los dos tipos de mochila yo tengo un 24% de 10,9 más 13,4 tengo un 24 3,3% de monte ¿está? ahora el monte y como les digo por ejemplo ¿qué error tengo? acá por ejemplo hay unos sectores de renoval que son tan altos que ya los tomo como monte ¿está? ahora a los fines del ambiente en el campo estos píxeles son un monte ¿está bien? entonces ¿quién tiene mala razón? que yo diga que es una pastura de gato o que el satélite diga que esto es un monte y también o sea es más preciso el satélite que yo ahí adentro tengo algunas cortinas que pueden estar bien clasificadas ¿está bien? y tengo otros que son lotes inmundos que me los clasificó de monte pero bueno básicamente a los fines prácticos decir mi producción ganadera sobre qué superficie la estoy haciendo o qué recursos pastoriles tengo y bueno yo tengo en realidad 24,3% de bosque después tengo un arbustizado muy severo que está en 5,8% del campo tengo pasto de primera solamente en el 7,8% pasto de segunda tengo un 20,9% tengo un 21% y si sumo las tres categorías de pasto limpio por ejemplo yo puedo decir que tengo creo que me va a valer los 4.000 hectáreas pero por ejemplo yo voy a hacer 20,9% esto obviamente lo tenemos bien detallado pero vamos a hacer rápido 20,9% más 7,9% más 7,6% yo tengo un 30% por 15,800 hectáreas tengo 4.800 hectáreas de pastura bueno bueno entonces che pero cómo puede ser que el campo tenga la carga tan baja y bueno pero ¿cuántos hectáreas tengo? no tengo 15,800 no, no vos tenés 4.800 hectáreas ¿está? y si tenés 4.800 cabezas tenés una cabeza por hectárea mía el resto es mugre entonces pero fíjense que desde el concepto este ¿no? de de la de carga sobre qué lo hacemos sobre la hectárea y la hectárea de qué ¿está bien? si se peina agricultura peina callejones peina cosas ¿dónde tenés pasto? 4.800 hectáreas ¿cuántos pastos se produjo durante cada lote? eso ya lo tenemos nosotros tenemos un algoritmo con el cual sacamos la producción de pasto también esto lo tenemos patentado porque es bastante picante digamos y logramos darle una buena precisión un buen ajuste al presupuesto forrajero y reportamos las raciones que produce cada lote en realidad lo que se ven son kilogramos de materia cética cosechada que ahora les muestro el concepto y lo ponemos en raciones por una cuestión de simplificar la interpretación lo cual es un peligro porque la ración ya incorpora la eficiencia de cosecha ¿está bien? que en realidad es una práctica que nosotros hasta acá no la tenemos registrada que son los pastoreos o sea si después se hace un lote tres pastoreos en verde no va a dar el mismo pasto que si se hace uno como diferido ¿no es cierto? entonces las raciones bueno no son las reales lo que se tiene es que con la misma lupa monitoreé el campo durante toda la estación de crecimiento con lo cual yo tengo un buen indicador de productividad incluso mejor que las mediciones de cosecha porque si yo mido lo que coseché en los lotes que coseché bien le saco más pato que en los lotes que coseché mal pero quizá el campo oxidaba para más raciones no sé si me explico ¿está bien o no? o sea las dos son mentirosas ¿cómo cosecho yo? o ¿qué raciones le pongo contra lo real? en algún momento te mientes ¿no es cierto? porque la cosechadora nuestra no es perfecta nosotros no cosechamos todo el pasto igual no cosechamos igual que los agricultores ¿me entiendes? el agricultor cosecha con una eficiencia lo que hay producido mucho mayor más cercana a la producción real bueno ahí también lo mencionaron ¿qué haría usted con esto? bueno mejorar las pasturas dijeron los pastitales naturales todo bueno para nosotros el enemigo es ya el número uno del norte renovar y se puede lograr digamos haciendo intervenciones dirigidas y bien aplicadas de control pasar del lote con 20 30 raciones al lote con 300 raciones o sea es decir pasa de una vaca cada 10 hectáreas una cada 6 una cada 10 dependiendo de cuánto llueva a una vaca a 07 08 equivalente a vaca por hectárea ¿no? entonces realmente muy significativo y ahí podemos empezar a ver digamos con una o sea al tener el campo digitalizado y modelizado voy a poder empezar a jugar con variable entonces bueno este campo produjo cierta cantidad de raciones para el ciclo 20-21 ¿cuánto hubiera producido si hubiera estado todo limpio como las pasturas que sí están limpias acá o sea que yo tengo las pasturas limpias entonces veo que podría haber producido no sé de 947.000 raciones a 1.682.000 raciones si todo hubiera estado limpio ¿no? es una priorización porque capaz que por el campo lo mismo no lo podrías limpiar todo o no al mismo nivel que esta chacra donde hace rollo pero bueno por lo menos un dato ¿ya? también se pueden hacer rankings o sea decir bueno ¿qué lotes limpiar primero? entonces hacer un ranking donde te dice bueno los poteros más sucios son estos y los poteros más limpios son estos en promedio porque en realidad vos acá tenés un píxel de 10x10 y tenés un lote que puede tener tres situaciones pero bueno podés rankearlo o podrías también hacer combinaciones de variables y decir bueno ¿cuáles son los lotes que más potencial tienen en función de la factura que tienen y que tienen mejores instalaciones de aguada o que tengan un tamaño más chico el lote entonces poder filtrar y decir bueno le voy a mejorar el agua a esta cantidad de lotes con el de esto se lo podría mostrar así dinámico no lo tengo armado pero cosas pero para la charla de hoy me parece que no no amerita tanto a mí me encanta esta foto delante y el después porque son las que choquean entonces tengo acá un par de fotos buenas delante y el después y un poco y un lote por ejemplo este es el mismo lote el mismo lote de la foto lote así lote así era un lote de gaston panic no se le veía ni una planta de gaston panic y un lote bien controlado de renovar así que obviamente hay mucho para trabajar en la mayoría de los campos nosotros en general en todos los en todos los diagnósticos que hicimos no menos de dos veces y media o sea claro ponerle los campos normalmente están en un 40% del potencial de producción ¿está bien? bueno habrá campos que están 100% limpios yo te digo que más o menos de los que monitoreamos en campos grandes y todo eso no menos del 2 y medio en el global y la eficiencia de cosecha de la aguada yo ya les mostré un poco eso después se mejoró y optimizó digamos en el algoritmo y entonces tenemos la cosecha píxel por píxel digamos con su distancia a la aguada más cercana se puede también modelizar para ese año de lluvia y con esa aquí hay una pregunta mira el puntito morado es el agua el centro del círculo exactamente fíjense que este campo que es ganadero hace 40 años tenía lotes que yo pasaba a hacerle el diagnóstico porque 15.800 hectáreas entonces le hacíamos el diagnóstico de pasto por la chata y íbamos por todo el bordo del campo y acá había gato estaba a 4.600 metros del agua el gato es imposible que o sea yo digo soy un burro de haber hecho el presupuesto porraquero de la manera que lo hacía nos iba bastante bien se ve que el error se corregía porque no nos ha ido tan mal pero la verdad que somos inimputables de no habernos dado cuenta y bueno cuando ya yo empezaba a cruzar digamos la cantidad de datos de capas de datos voy a empezar a ver lotes sucios que están lejos de lotes bueno todo esto se está transformando el campo en función de lo que se vio acá que no es lo mismo a lo mejor ver un lote que está lejos del agua pero que era monte que un lote que estaba con pastura lejos del agua ese lote lejos del agua está en subida o está en bajada o sea puede combinar con gran altimetría bueno y así es donde vamos se va tomando decisiones en función de lo que vamos viendo y la proyección de cuánto mejorarían las raciones por la cercanía del agua están en función de la cobertura que el campo tiene realmente entonces pues si bueno si voy a llevar una guada acá y ponemos una guada en este punto eso va a tener un costo determinado y va a tener un impacto de raciones determinada en función de lo que llueve ahí y qué pastura tenga no es una cosa estándar de que yo por poner una guada voy a dupe me explico no hay una cierta cantidad de raciones porque depende de la otra capa que es la cobertura ¿se entiende ahí o no? sí claro bueno entonces el impacto en el aumento de las raciones en función de las 947.000 raciones que hubiera obtenido ese campo con esa cobertura para ese ciclo de lluvia esto si volve a cambiar la estructura de pastura también cambia el impacto de las aguadas o sea si los lotes están más limpios no es adicional sino que es como que no sé si es justo exponencial de curvas pero digamos más que adiciona porque sobre la pastura que es más limpia son más las raciones que hay que ganar por cercanía de la guada eso me requiere bueno y el otro tema bravísimo el tema del ajuste de carga ¿no es cierto? donde digamos porque yo decía que somos muy ineficientes en cosechar y porque nosotros de antemano a cómo va a venir el ciclo de lluvia donde la variación de lluvia va a ser muy grande tenemos que planificar la carga entonces la carga que en teoría yo podría buscar mi carga óptima en realidad yo tengo un clima que tiene una dispersión de lluvia entre 200 y 1000 o 1200 y 1100 milímetros con una media de 546 milímetros que hace muy difícil que yo acierte con la cosechadora entonces yo voy a dimensionar una cosechadora que me puede quedar la mayoría de los años me va a quedar chico grande ¿está bien? eso es la distribución de lluvias anuales pero en realidad también yo tengo oportunidad de lluvia y este gráfico de acá muestra las curvas de las lluvias donde vemos que no hay ningún comportamiento de curva digamos es toda una cosa aleatoria donde tengo primavera seca primavera lluviosa por ejemplo nosotros casi todos los meses tienen entre 0 y 200 milímetros todos los meses a partir de septiembre tienen entre 0 y 200 milímetros no de octubre octubre a abril 0 a 200 con lo cual puede ser o nada o mucha producción de pasto todo el año en un solo mes ¿la ven o no? claramente entonces está bien uno puede hablar de la interanual y decir bueno este año obviamente nos tuvieron 170 milímetros que es menos de la mínima registrada un poquito menos era nada mismo ¿no es cierto? un desierto y un año que bebe 600 650 milímetros está viendo por qué no está haciendo agricultura digamos un campo con fofro con materia orgánica que se comportan re bien y la dependencia del agua es muy grande esta es la misma raza el mismo campo y la misma genética que son distintas vacas y esa producción de materia seca y el ajuste de carga también es teórica porque yo esto lo hago por eso les digo con una función de precipitación en milímetros promedio pero con una oportunidad de lluvia donde yo ajusto la carga la carga aunque el ajuste variable tengo 3 de cada 10 años que me va a sobrar pasto y uno cada 10 que seguro que me la pongo y la tasa de crecimiento también depende y hay una curva teórica de producción mensual digamos que no es la curva teórica es la curva promedio de la lluvia y en realidad el promedio ocurre cada 1200 años más o menos que llueva justo lo del promedio existe una cuestión de probabilidad ínfima con lo cual puedo tener por ejemplo este año que hubo una primavera muy seca la lluvia muy atrasada hasta diciembre después un otoño un verano y otoño bueno está bien con lo cual veo un enero un febrero un marzo con superávit entonces llegas a hacer un presupuesto porrajero acá ves el campo espectacular las vacas que no se recuperaron porque se comieron una primavera muy seca y a lo mejor tener infelios para pasar el invierno pero los resultados productivos se alteraron porque tuviste el hacha acá otro año que a lo mejor se llueve en primavera y después no te llueve en el fin del ciclo para poder hacer los diferidos y bueno es todo y esa lluvia cae sobre una estructura de vegetación y de agua propia del campo no cae sobre una parcela teórica linda ¿no es cierto? cae sobre un campo productivo con pendientes con vegetación con árboles no sé si lo ven lo complejo otra de las cosas que hicimos fue combinando las capas sacar un mapa como de cosecha de producción yo le digo el mapa de capacidad productiva del campo es un nombre choreado de un productor que me encantó el nombre los lugares azules son donde se producen carne en los potreros y los lugares rojos donde no se produce carne los agrícolas están descontados y fíjense que en general a lo sumo en gestión estamos haciendo la producción de carne de pasturas promedio con lo cual este campo a lo mejor produce 60 kilos de carne promedio por todas las hectáreas pero 60 kilos no me dice nada porque entonces me confunde y yo no tengo la producción por potreros o sea los agricultores están sacando el rendimiento de los lotes por ambiente dentro de los lotes y nosotros seguimos usando la producción de carne por hectárea de ganadera total o por por hectárea de pastura total de los humos están metiendo todo en la misma bolsa entonces ¿cómo con ese nivel de análisis cómo vamos a tomar decisiones? ¿está? por lo menos vos decís bueno acá en los lugares azules estás produciendo si ahí estás produciendo al 100% en los lugares azules donde hay pasto y agua y bueno en los rojos no estoy produciendo una goma estoy cerca del 0% si acá produce 180 kilos de carne acá produce 2 kilos de carne 4 kilos de carne silencien ahí hay alguien que está hablando ahí lo siguen ahí lo siguen ahí lo siguen ahí lo siguen otra me recomiendo nada ponele que no puede reactivar si no por el tiempo ahí está ahí está ya lo siguen y ahí es donde vemos este ¿no? cuál es el potencial del campo limpio más aguada que vemos una una más que adición digamos porque si ustedes veían el aumento era digamos poner un un 50 un 60 un 80 por ciento más por cada una de las variables y acá lo que te dice el campo en realidad podría tener tres veces la producción de carne que tiene y eso es contra real de hecho la tuvo en algún momento con bastante subsidio agrícola pero la tuvo ¿no? y también modelizar qué carga soportaría en función de diferentes lluvias en función de la capacidad productiva que tiene en ese momento bueno ¿cómo están hasta ahí? bárbaro muy bien a mí te permite elegir las pasturas acá hay un comentario más que una pregunta no te da un beneficio a ver qué pastura se puede adaptar mejor viendo estas características sí totalmente en el caso de la de las pasturas en el norte lo que a mí me validó que yo siempre insistiera que había mucha más diferencia entre pastura limpia y sucia o pastura bien implantada y mal implantada que entre especies digamos y de hecho el algoritmo de alguna manera lo validó o por lo menos que la diferencia entre limpia y sucio es tanto más grande que cuando tiene que separar por ambiente no me separa la pastura me separa limpio y sucio puede ser que a medida que vayamos limpiando como ya le van a quedar menos diferencias para para validar o no bueno no sé ponerle en el caso que pudiéramos ir aumentando la cantidad de de variables o hiciéramos clasificaciones intralote ya me marcaría diferencias más en especie se ve poco pero se ve de una manera lógica o sea un biloera y un molopo en los ensayos no tiene diferencia significativa en producción de materia seca y no se ve diferencia significativa en producción de materia en el algoritmo o sea que está bueno está bueno lo que voy a decir no se vio por la forma de los campos no sé hay tanta diferencia entre los montes o por ejemplo nos ha pasado que metemos una clase más y separan un tercer tipo de monte o sea me dice que hay más diferencia entre estos tipos de bosque que entre estas dos pasturas pero bueno un tema digamos del algoritmo pero sí se podría detectar digamos bueno avanzamos entonces están despiertos todavía o no y aplicaciones prácticas por ejemplo este es un lote que nosotros identificamos en el sector agrícola del campo ya está se ven las fotos ¿no? sí claramente bueno este es un lote que se lo identificó con poco potencial productivo de pastura al lado de un bajo agrícola directamente se lo incorporó agricultura fíjense que está el mismo quebracho acá al fondo que se quebrachito y se ve ahí atrás del tractor decir che estaba con potencial agrícola y con una productividad pésima de pastura entonces bueno en ese caso se tomó esa decisión en otros casos hicimos estas son las curvas de nivel que les decía donde se ve el gradiente de altura los lugares más blancos son los más altos los más oscuros son los más bajos y este campo tiene un bajo muy salitroso este bajo acá es salino o no sé como es la caracterización agronómica pero es un suelo con limitaciones fuertes y nosotros observamos que la curva de nivel que marcaba la diferencia de viabilidad de la pastura era esta curva que después en realidad es una foto vieja ahora la procesamos y la limpiamos mejor a la curva pero básicamente lo que hicimos fue correlacionarla con el mapa de vegetación y determinar que lotes si le íbamos a controlar y cuáles no y ahí hicimos una reimplantación de pastura dirigido solamente a los lotes con potencial productivo determinado en este caso por ejemplo un lote también es viejo porque no está pixelado pero está esquematizado a la distancia de las aguadas con las primeras caracterizaciones que hicimos y acá al centro de este campo por ejemplo se veía un sector con mal aprovechamiento de agua o sea cuatro aguadas en lotes grandes de 80 100 hectáreas con falta de agua acá y cuando hicimos la curva de nivel lo que nos dio que o sea cuando la curva se va hacia la parte del gordo hace como un chichón hacia el gordo significa que es un bajo ¿saben por qué? porque yo venía yo para mantener el nivel de la curva me tuve que ir hacia la parte alta si hubiera seguido de derecho me iba un bajo entonces la curva de nivel sube y me marca que acá hay como un paliocauce ¿entienden? una vía de escurrimiento no sé como lo quieran llamar bueno justo eso estaba justo tenía una cortina en lote de este oeste y un camino entonces usamos el mismo camino los mismos caminos y los rastrados despegados a la cortina como fuente de escurrimiento y se armó una represa que es una de las primeras represas que armamos nosotros porque la mayoría ya en los campos había represas bueno se acabó la represa ¿cómo? no que justo en el tapayo hablamos de cosechar agua de eso que estás diciendo claro tremendo bueno para esas cosas para esas cosas no lo coordiné esto con vos claro esta es la represa ya en funcionamiento o sea en un término de dos años parece una obra paraónica en realidad es un tractor dando vuelta con una pala y en los casos que el suelo no se apriete por ahí se puede impermeabilizar pero ahí para estos campos hicimos o sea le dimos agua a un sector del campo el agua esa nos sirve como agua en verano el campo tiene limitaciones de agua y tiene limitaciones de sales en el agua y esa agua dulce nos sirve para los momentos que la vaca está lactando que cuando más toma agua en los meses calor o sea se llama por todos lados y muy barato y amigable con el ambiente porque también es agua que para el uso del agua es agua verde digamos es agua que se hubiera perdido se hubiera evaporado o escurrido y la estamos aprovechando con fin productivo en este campo la pregunta del productor era cuánto iba a impactar una obra de agua entonces cuando como le decía al tenerlo digitalizado y modelizado el campo podemos ver exactamente cuántas raciones gana por una cierta obra de aguada cuánto puede aumentar la carga y en este caso hicimos también un diagnóstico hicimos un mapa de optimización de aguada que esto no lo terminamos de todo pero se podría hacer digitalizando todas las cañerías los diámetros y la altimetría se puede hasta decirle dónde le conviene poner la aguada bueno lo hicimos parcialmente pero si le hicimos todo el relevamiento de la cañería y le sacamos el kilómetro de caño los alambrados para subdividir los potreros y cuántas raciones iba a ganar en función de la cobertura que tenía con una amortización de la cañería en un año y medio por ejemplo en función de entre lo que tenía que gastar y las raciones y los kilos de carne producidos a un determinado valor del dólar y una de las preguntas también que venimos avanzando bastante son mapas de diferido donde ya estamos cuantificando las reservas porque la productividad anualizada te sirve bien para ajustar carga porque ese es el verdadero presupuesto forrajero pero después nos faltaba también la parte del pasear de invierno y dónde están los diferidos para la aparición y todo para el norte en muchos campos de bastante eje y qué carga me permite el campo para el invierno entonces ya empezamos a correlacionar entre las raciones de los lotes que no estaban pastoreados hacer un mapa de pastoreo y lo que hacíamos tradicionalmente eran mis planillitas de presupuesto de diferido que usé durante muchos años ya tenemos un buen nivel de correlación ahí por último uno de los temas que está bastante caliente ahora es el tema de carbono y nosotros tenemos un problema que todos nuestros animales producen emiten gases de efecto invernadero dióxido de carbono metano dióxido nitroso eso se corrige al dióxido de carbono equivalente y podemos calcular la huella que sería los kilos de dióxido de carbono por kilogramos de peso vivo producido esto ya se está haciendo pero en los sistemas nuestros en los silvopastoriles sobre todo tenemos muchos secuestros que no los contabilizamos entonces nos hacen bastante nos complica bastante el tema de la huella por ejemplo un feedlot que no tiene ningún secuestro tiene menos huella que la ganadería pastoril porque digamos las dietas son mucho más concentradas hay menos flora y hay menos liberación de gases ¿no es cierto? pero están metidos en un corral y solamente emitiendo ¿no es cierto? entonces para nosotros este relevamiento del secuestro y el secuestro digamos de carbono en el suelo nos parece súper importante para defender los sistemas de producción de estos silvopastoriles así que ya estamos llegando a los primeros balances con resultados en realidad positivos pero son negativos porque el negativo es el que secuestra ¿no es cierto? entonces es al inverso y bueno y hoy la idea lo que ya estamos implementando es como un digamos ciclo donde mantenemos digamos no solamente la forma de diagnóstico con los primeros indicadores que les mostré sino ya una interrelación donde vamos viendo bueno ahora estamos haciendo los primeros referidos las primeras evaluaciones de renovable pastoreo y volver a completar el ciclo con gases de efecto invernadero y empezar a cruzar los datos ¿no? que los demás nos interesa para tomar mejores decisiones bueno y ahora sí los rescates finales que me dijo Peña se tienen que dejar unos minutitos finales para preguntas yo les preguntaría que rescatan de todo lo que vimos que rescatan de todo lo que vimos una dijo una nueva herramienta otra dijo una nueva herramienta si tienen algún comentario para lo de nueva y la otra es la cantidad de plata no perdiendo dejando de ganar tal vez la otra es cuánta plata la otra reflexión cuánta plata estamos dejando de ganar está bueno ese muy bueno en general somos más de mirar los costos es una cultura no es que no miremos la que dejamos de perder sino que es muy difícil mostrarlo o sea realmente vos vas a los campos a ver dale Diego me interesa esto que estás diciendo dale les pedí que tuvieran atención dale seguí con la reflexión a ver en en el agro yo lo he leído de esto no sé hasta qué punto seguirá siendo válido yo creo que en el agro nos mata bastante en general hubo una tendencia de disminución de costos yo creo que la disminución de costos está buena en tanto y en cuanto no perjudique la producción de kilos de carne o sea los mejores sistemas serían los que con menos costos hacen la misma producción o los que con un poco más de costos producen mucho más ¿está bien? entonces las dos tendencias que van a ver van a ser tipos que invierten muchísimo y por ahí no ganan lo suficientemente más para que justifique son campos que están a full pero no son muy rentables digamos por ejemplo no sé un millón de toneladas de silo chey si vos estás produciendo carne a fuerza de meter silo en el sistema eso es muy costoso y no necesariamente te mejora la rentabilidad del negocio pero si vos metes el silo de manera estratégica y lo aprovechas bien y en los meses cose y compensas y mantienes la carga alta los años buenos y pa 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 si es bueno aumentar un poquito los costos ¿está? entonces tener los dos perfiles por ahí es muy picotero que directamente no quiere gastar un mango y perjudica la productividad y por lo tanto no tiene buen negocio y el que gasta excesivamente por encima de lo que es el sistema y tampoco mejora la renta pero lo difícil es mostrarle la que deja de ganar porque vos me podés decir bueno yo no pero ¿para qué voy a limpiar ese lote? ¿cuánto le voy a ganar? ¿para qué voy a hacer esa aguada? ¿cuánto le voy a ganar? entonces si uno logra con un método específico acotar eso no es que no tenga error obviamente que tiene error ahora yo ya no le digo no pero hay que hacer las aguadas porque hay que hacerlas las aguadas porque en realidad tenemos que rotar cada tres días pero ¿para qué? ¿cuánto voy a ganar? entonces no, no, no vos vas a ganar 150.000 relaciones y metes EPEI y eso te va a reducir toda tanta guita tiene error sí porque a lo mejor entre 150.000 relaciones después el tipo no lo carga el campo y a lo mejor le gana 120.000 relaciones no 150.000 porque la tienen que cargar para ganarle pero ya el error pero ya el error es menos y el soporte técnico para tomar la decisión es mejor entonces está buenísimo ese punto ¿se da cuenta que no tiene techo tampoco en ese caso se da cuenta que no tiene techo con lo que está diciendo claro bueno no es loco cuando hablamos con de hecho los modelos porque esto viste que yo le decía ciencia, tecnología y producción los modelos científicos con los que voy a conectar la distancia y la eficiencia cosecha son relativos ¿no? hay varios trabajos distintos y hay por ejemplo la frase de los PRB ¿no es cierto? los pastoreos los PRI los pastoreos rotativos intensivos y te dicen che, tú puedes cuadruplicar la carga con respecto a sin manejo y bueno cuando vos mirás los números si vos te pones a hacer el agua en la parcela y la pastura full con respecto al manejo de la vuelta no me parece ninguna exageración ahora cuando vos lo tenés modelizado y vos decís bueno es cuadruplicado sí es cuadruplicado pero tiene esta función de variación y tolerancia a la parte climática esto es lo que tenés que hacer con la vegetación y la implantación de pastura y esto es lo que tenés que hacer en las arraguadas y esto te va a costar tanto bueno ahí es donde yo creo que agrega valor porque lo es ya puesto en la práctica ¿no? Diego me queda poquito ah perdón alguna más no pará pará es que me hizo me mandó un mensajito la Laura y era justo justo lo que yo te iba a preguntar acá hay veterinarios y agrónomos que están próximos a recibirse y vos debes haber pasado por acá también pero vos desde el lugar de este rol que vos tenés trabajando en la producción desde ahí desde ahí desde el laburante que 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 tiene hormigas en la cola y que se movió para hacer qué mensaje le daría a estos chicos que ya casi son colegas tuyos digamos qué mensaje les daría desde el lugar ese que estás trabajando vos yo creo que el lugar que nosotros tenemos que ocupar que es el que y yo tengo bastante fundamento es el lugar donde nosotros agregamos valor con con nuestro cerebro digamos es decir la tecnología es una herramienta esta es la la metáfora del jugador del ajedrecista que que pierde con la computadora ¿no? Kasparov que pierde la partida que hay con la computadora y desaparece de escena por varios años y después aparece jugando el ajedrez centauro que es computadora y humano versus computadora y humano o sea lo que dice que realmente el que mejor juega es el humano con la computadora entonces siempre incorporando la tecnología no negándola incorporándola sacándole provecho pero metiéndole siempre cerebro porque esta por ejemplo ganar no es un asesor ganar es un software y es una herramienta de ayuda para el asesor o sea el asesor con esto se sienta y ve con el productor que inversión hace primero ¿está bien? si limpia un lote pone aguada o pone mejor una aguada acá o este lo hace agrícola o acá hace una represa es para usarlo para agregar valor entonces decir no escaparle y tampoco fanatizarse o sea no vender espejitos de colores porque si uno vende algo que no agrega valor que se ve no quiero hablar mal digamos pero se ve mucho digamos de tecnología sin aplicabilidad eso es peligroso eso es peligroso porque encima la gente le termina huyendo y ya después considera que eso es falso o no le sirve ¿no? entonces no irse por ninguna de las dos puntas ni muy fanático con con algo que sea solamente visual y vende humo y tampoco negarlo y no utilizarlo ¿no? buscar un punto medio y siempre sobreestimar su capacidad de análisis o sea tener un buen ego ahí y dedicarle mucho tiempo a eso digamos aprovechar lo que o sea agarrar el Sentinel pero desarrollar el protocolo de pastoreo no importa la foto de Sentinel con el MDB lo importante es que ustedes agreguen valor y ese tipo miren una persona que ganó 850 gramos en 6.000 novillos durante 4 meses o sea 250 gramos por 4.000 o 5.000 o 6.000 novillos durante 4 meses es una torta de guita o sea entonces el protocolo se transforma en 11.000 no sé a ver lo lo sacamos pero supongamos que fueran 4.000 novillos por 120 días por punto 250 son 120.000 kilos de novillos por 280 mangos el kilo de novillos son 33 millones de pesos o sea una estrategia distinta en el pastoreo agrega valor por esa plata eso es lo importante no en la foto la foto es una herramienta para y lo que ustedes tienen que cotizar es el cerebro donde ustedes agregan valor yo te voy a decir esto por esto por esto por esto y hay mucho vendehumo donde ustedes juegan entre medio pero lo bueno que haya vendehumo y que sea difícil es que ustedes pueden agregar valor más fácil ¿el hogarismo está disponible para usarlo como asesor como una herramienta para asesorar o ganar ganar eso está preguntando si el programa ganar está disponible para usarlo como asesor si ganar nosotros lo vendemos al productor para mí es más por por miedo del asesor no sé por qué pero no los asesores no ven a ver no sé cómo explicarlo como si fuera hay algunos software que yo creo que se los vende al asesor porque el asesor le es útil para todavía no hemos logrado que se perciba el valor de esto es decir que ustedes vayan al tapallo con la foto de ganar y eso le sirva para agregarle más valor al tapallo ¿está bien? para que ustedes cuando van a la gira miran los 3 NDVI del lote de centeno y le dicen che vamos a ir a revisar acá porque acá parece que hay algo ¿está bien? o mirá la diferencia del vuelo que hicimos con Llorón abajo del monte mirá la diferencia de NDVI durante toda la estación de crecimiento eso no lo logramos y entonces terminamos vendiendo de malos productores que a los asesores pero es un problema evidentemente de cómo lo costan de una herramienta espectacular yo cuando lo terminamos de dar mal le dije esto es lo que a mí me hubiera gustado tener durante los últimos 18 años que trabajé como asesorando pero bueno no es muy fácil porque como es algo nuevo no es muy fácil como se dice difundir o poner en uso bueno pero ya nos ha movido nos ha movido la cabeza tengo que entregar el aula Diego así que lo que me queda lo que me queda es en nombre ya te dije la Secretaría de Extensión de la Dirección de Graduados y en particular del equipo nuestro que está la Vicky la Laurita Mariela que está de viaje y Victoria darte las gracias en nombre de todos estos estudiantes también que hicimos lo que nos propusimos que era mover que se vayan pensando así que ahí está la Vicky te está saludando la Vicky y estamos en un link de distancia cuando nos gusten seguimos en contacto bueno acá estamos gracias por la atención gracias